El Creador representa la energía dadora de la abundancia. Él nos da toda la abundancia, el Shefa, que todo emana de Él. Sabemos que su deseo es simple y consiste en dar. Y siempre que seamos iguales, aun cuando estamos contenidos en Él, por el alma que poseemos, realmente es solo en potencia. Porque si somos iguales, no podría existir el concepto espiritual de separación. ¿Qué nos hace ser una realidad espiritual? Un elemento que nos separa. Y ahí nace la luz del emanadero. Y esta luz, que puede ser luz calórica, luz de luminosidad, luz de energía, etc. Experimenta carencia. Y se crea el deseo y la necesidad. Se crea el deseo y la necesidad de recibir. Ahora se plantean dos propiedades. Una da y la otra desea recibir. Todo se desarrolla. Hasta llegar aquí a nosotros, seres carentes. Seres que deseamos recibir de esa abundancia que interiormente nos es conocida. Pero el concepto de existir en potencia y luego la separación de la que hablamos, de adquirir una propiedad que nos diferencia, el deseo, no es del todo convencente. ¿Acaso podemos separarnos espiritualmente de la esencia del creador? Tendremos que asumir entonces que si en verdad existe una propiedad que permitió la posibilidad de la creación, una propiedad que nos hizo diferentes, el deseo diferente de dar y de recibir, también tiene que haber una propiedad que aún en esencia nos mantenga conectados, conectados como iguales a la esencia de nuestro creador. Y eso se manifiesta en la propiedad no solo de querer recibir, sino en la constante de que también queremos dar como nuestro creador. Como receptores nos separamos. La vez que queremos recibir, nosotros nos separamos. Pero como dadores nos volvemos a acercar más a Dios. Y él, Dios, es uno. Y su nombre es uno. Y esta es la expresión del hombre. Pero en realidad abarca toda la creación y su funcionamiento. Todo lo que existe en mayor también existe en menor. Y nuestro reflejo es la voluntad del creador y su manifestación. Los genes, las células espirituales, son la mínima expresión conocida del complejo mundo espiritual, tal como las células y genes materiales, lo son del mundo material. Este mundo inferior es femenino. Nos debemos seducir al mundo superior masculino para que nos otorgue sus abundancias y bondades. ¿Cómo? Muy fácil. La fórmula mágica ya fue revelada. Es que la misma realidad. El filote, estudio otorgado. Buenas acciones. ¿Acaso estamos acá para inventar el agua mojada o existimos para disfrutar de las bendiciones espirituales? La asimilación y la destrucción y la singularidad de ser pueblo de sacerdotes representa la cúspide del éxito. De lo contrario, seguiremos del timbo al tambo entre antisemitismo y persecución. El remedio, solamente la teshuva, que fue dado muchísimo antes que la enfermedad. Solo hace falta ser buen paciente y abrir la boca para tomar el remedio. Baru HaShem Deh Olam. Amén Deh Amén.